Es muy sencillo, yo creo que en esto no hay delincuentes, ni buenos ni malos, ni nada por el estilo. Aquí ellos tienen que buscar a las personas. Aquí lo que hay son desapariciones. Si la autoridad se dio a la tarea de desaparecer gente, porque esa es la desaparición forzada. Cuando la autoridad desaparece a la persona. Y si fueran delincuentes que lo juzguen, para eso están las cárceles. En México el sistema, la constitución mexicana es muy clara. En México no hay pena de muerte, tampoco la persona se debe de juzgar con toda la democracia, con todo lo de la ley. Entonces realmente de ninguna manera se puede justificar. ¿Sería una excusa para no hacer su trabajo? Yo no creo que ellos usen esa excusa, porque ellos saben bien que en esto hay muchos muchachos. Es el hijo de Fabiola, de 17 años. 20 años. El mío, muchos muchachos, tiene su negocio de eventos. Y la mayoría de muchachos trabajando y estudiando. Realmente son desapariciones todas que no tienen nada que ver con desaparición forzada. Y en los casos de desaparición forzada, que sí la tenemos también, son injustificadas. No hay nada que justifique una desaparición. ¿El colectivo, los casos que llevan ustedes, hubo alguna llamada solicitando algún pago de prestado? Sí, claro, 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 claro que sí. ¿Cuántos de estos 65 que tienen, cuántos recibieron llamadas? Pues no sabemos exactamente, quizá unos 30, por ejemplo. Algo así. Y en el caso de mi hijo, sí pidieron. ¿Cuánto le pidieron a usted? Pidieron dinero y pidieron vehículo. ¿Le entregó usted? Sí, se entregó, claro que sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Obviamente se supone que viene siendo un secuestro. Es un secuestro. Es un secuestro hasta que no se le hemos ido contando. ¿Y aún así no apareció? No, lo que sucede es que los secuestros terminan de desaparición. Cuando hay la impunidad que hay en el Estado de Veracruz. A ellos no les interesa entregar a la persona porque dicen para qué la entrego, ¿no? O sea, el problema de todos radica en impunidad rampante que hay en el Estado de Veracruz. ¿Cuál sería entonces el llamado a la autoridad por parte del colectivo? El llamado a la autoridad, nosotros creemos que permitan que Seido participe en las búsquedas de las fosas. Porque Seido tiene más tecnología. Entonces nosotros ya queremos que Seido participe. Es tan sencillo que permitan que participe. Si tienen voluntad de ayudar, pues que lo hacen. Permitan que Seido también participe en las excavaciones y en las búsquedas. Porque creemos que aportarían más tecnología y más conocimientos. No decimos que no lo vaya aquí. Decimos que podemos hacer esa colaboración, ¿por qué no hacerla?